Alrededor de las 11 de la mañana, varias pancartas comenzaron a ser colocadas en los tendederos ubicados en la explanada del Ayuntamiento de San Lívaro, Colorado, sin disturbios o actividades de vandalismo, sino por el contrario, varias de las feministas que se ubicaron en el lugar fueron bastante precavidas al momento de colocar sus mensajes, pues parte de la manifestación de esta franja fronteriza es evitar a toda costa el daño hacia las estructuras. En el lugar se podía observar cómo las fotos de diferentes mujeres que fueron víctimas de algún tipo de abuso y que perdieron la vida, eran exhibidas como una forma de no olvidarlas, pues parte del 8 de marzo es la conmemoración a todas aquellas que fueron violentadas sin protección alguna, como no fue el caso de la niña Itzel de 8 años o Lorena Judith, por mencionar algunos nombres de los cuales se encontrarían colgados detrás de las letras de la ciudad. Estas historias son un reflejo de cómo algunas de las mujeres narran lo que les pasó y colocan mensajes en los tendederos para que alguien pueda escucharlas de alguna forma, pues el temor de ser exhibidas o vulneradas es gran parte de su miedo hoy en día. Varias chicas que sufrieron alguna situación o que simplemente simpatizan con el movimiento se reunieron en punto a las 12 de la tarde, donde varios miembros del colectivo de mujeres se encontraron presentes repartiendo libros sobre información detallada en cuanto a los conceptos del movimiento feminista. También varias personas se paraban a ver parte de las pancartas, aunque cabe señalar que a diferencia de otros lugares, casi no hubo presencia de personas en esta parte de la ciudad y además, de acuerdo a testimonios de varios feministas, el municipio les pediría no colocar letreros en frente a las letras de la ciudad, lo que provoca un disgusto por parte de las manifestantes, pero que finalmente decidieron respetar esta condición. Un momento de conciencia, un momento de reflexión, es lo que buscan las feministas alucinas, ya que como las mujeres presentadas en diferentes fotografías, continúan los registros de quienes pierden la vida por una situación de violencia de género. Gracias por ver el video.